Un atleta de orgullo leonés es sin duda alguna Daniel Vargas, el mejor fondista que tiene México en la actualidad y que lejos de derrumbarse por no haber conseguido su pase a los Juegos Olímpicos de Rio el pasado domingo al llegar 50 segundos después de la marca requerida, está feliz por ser considerado un referente del deporte leonés Pues fíjate que se siente padre, se siente padre porque dos días antes del maratón recibía muchísimos mensajes de ánimo a mi página de Facebook y también el día después, el día después de los resultados, también no paraba mi celular de pitar dándome las felicitaciones que había corrido Daniel, quien buscará en marzo ese pase a sus segundos Juegos voltea hacia atrás y sonríe, pues ve que vienen nuevos talentos leoneses que en unos años le competirán y tomarán su lugar en las carreras Dani Vargas, un gladiador de las calles un atleta de alto rendimiento que vive de lo que hace y que sin duda motiva a salir adelante, día con día Pues mira, se había apagado un poco y ahora yo siento que vuelve a renacer con nuevas generaciones de atletas y más que nada porque a uno le sirve como motivación a todos ellos y qué bueno, fíjate, me da gusto que en los Olímpicos de Tokio no sea un Daniel Vargas, sea 5 o 6, o sea, yo siento que va muy bien esa camada de grandes atletas fueron imágenes de Edgar Hernández, Omar Oseguera, Bajío Deportes